Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir a este webinar donde hablaremos de los cambios que recientemente Atlassian ha presentado. Mi nombre es Mariano Galán. Soy el responsable de la línea de negocio LM Atlassian en AT Sistemas. AT Sistemas es Partner Platinum de Atlassian. Y bueno, os contaremos todas las novedades, los cambios que se han anunciado importantes y las posibilidades que tenemos a partir de aquí. El cambio más importante es el cambio que ya sabéis, las licencias server de Atlassian al final de, en febrero de 2024, van a dejar de tener soporte. Y bueno, pues habrá tres años largos para plantearnos qué hacemos. Esto se ha marcado dentro de la estrategia global de Atlassian de paso a cloud. Atlassian en los últimos años y sobre todo los dos últimos ha invertido muchísimo en los productos cloud. Y más del 90% de los nuevos clientes a nivel global, pues ya son clientes cloud. En España también. En España más de la mitad larga de los nuevos clientes se inician en cloud, pero hay una base grande de clientes server, ya que hace años los clientes, hasta hace poco relativamente, pues el server era la modalidad que instalaban. Lo que vamos a ver en este webinar son, primero, en qué consisten esos cambios, las fechas importantes. A lo largo de estos tres años tendremos que tomar una decisión de migración o bien a cloud o data center, como veremos. Luego, cuándo migro, qué posibles escenarios tengo, si espero al final de la vida del server o me planteo migrar antes, si ya lo tenía claro o en función de distintas fechas que veremos de posibles entradas. Después, cómo migro y, bueno, pues al final veremos una sección grande de preguntas y respuestas donde os podré responder todas vuestras dudas. Los cambios más importantes, las fechas principales, realmente son dos. La primera es el 2 de febrero de 2021, en el cual Aldaxian ya no permitirá la compra de nuevas licencias server, finaliza la venta de las mismas. Y el 2 de febrero de 2024, que es cuando ya los productos dejarán de tener soporte. En medio, pues hay otra serie de fechas, pero las más importantes son esas dos. También el 2 de febrero del 2021, los productos data center, que son los productos o la modalidad en la cual Aldaxian va a dejar a aquellos clientes que no puedan migrar a cloud. La posibilidad de tener los productos implantados son premays, siempre va a existir, va a seguir existiendo. A largo plazo hay clientes que no pueden migrar a cloud y la opción de data center, que estará más orientada normalmente a clientes grandes que necesiten alta disponibilidad, que necesiten temas de escalabilidad, mayor rendimiento, etcétera. Esa opción siempre va a existir. Entonces, el 2 de febrero del 2021, también hay unos pequeños cambios que afectan a data center. Los principales son que los plugins que fabricaba Aldaxian, Advanced Roadmaps, que es el antiguo Jira portfolio de Jira Software, el Team Calendars de Confluence y el Insight de Jira Service Desk, que es el complemento para CMDB, van a ser integrados de forma nativa en sus productos respectivos, en Jira Software, en Confluence y en Jira Service Desk. Y el nivel de soporte incluido en data center a partir de esa fecha, del 2 de febrero del 2021, pues va a ser un soporte de priority, que es un puntito más del soporte básico actual. Como os digo, hay otras fechas intermedias en cuanto a temas de precios que veremos luego y relativas a los productos, hasta el 2 de febrero de 2022 se podrán hacer upgrades y upgrades de usuarios. Podremos subir y bajar los tramos de usuarios dentro de nuestras licencias server. Y hasta el 2 de febrero de 2023 podremos comprar nuevas apps. Las apps del marketplace, los plugins, complementos, etcétera. Podremos seguir adquiriéndolos hasta el 2 de febrero de 2023, que también coincide con la fecha de la última renovación. El último día que se podrán hacer renovaciones será el 2 de febrero del 2023, ya que el máximo de renovación, perdón, el mínimo de renovación es el mismo. Es un año y coincide con el 2 de febrero del 2024, que es ya el final del soporte. Esto afecta a todos los productos, excepto a FISA y a Crucible, que son dos productos muy específicos para equipos de desarrollo de software, que van a seguirse manteniendo y van a seguir siendo, van a seguir estando activos en server, porque muchísimos desarrolladores que tienen todo su código es utilizado por estas herramientas y no se van a discontinuar esos dos productos. Y Bamboo, que actualmente está en server, no hay fecha aún, pero en un futuro próximo será también pasado a Data Center y podrá seguir adquiriéndose en server si eso no ocurre antes del 2 de febrero del 2021. Entonces, el mensaje es, tenemos tiempo, no hace falta tomar una decisión ya, no hay que precipitarse. Hay tres años para largos para ver qué hacemos, se puede seguir renovando server y va a seguir teniendo soporte durante esos tres años. A lo largo de esos tres años, bueno, pues las opciones que tengo son o bien irme al cloud de Atlassian o bien, si no puedo o no me lo permiten las características de mi empresa o de mi implantación, pues emigrar a Data Center. El cloud de Atlassian, evidentemente, los productos no requieren instalación, por tanto tendremos un ahorro en costes de infraestructura y mantenimiento, no hace falta actualizar versiones porque las funcionalidades se actualizan de forma automática. Hay distintos planes, un plan estándar, premium y enterprise en función de nuestras necesidades. Y el Data Center va a ser la opción que quede de OnPremise, donde tenemos, evidentemente, el control total del entorno, tendremos posibilidad de tener nodos activo-activo para alta disponibilidad, para permitir escalabilidad y usuarios ilimitados y un mejor rendimiento de las aplicaciones. Esto está pensado más para grandes implantaciones. A día de hoy el número de complementos es superior en Data Center que en cloud, pero esto va a ser una tendencia que cambie y que se iguale al menos. Lo que permite a día de hoy el Data Center es una personalización superior, mayor facilidad para hacer desarrollos a medida, scripting, etc. Entonces, a la hora de decidir si nos vamos a cloud o nos vamos a Data Center, tendremos que tener en cuenta una serie de factores, cosas como pueden ser el almacenamiento, el número de usuarios, las apps que necesito, si tengo desarrollos a medida, si tengo algún tipo de restricción de seguridad o compliance, el tema de residencia de datos. Todo esto, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando. El cloud de ahora no tiene nada que ver con el cloud que había hacía hace cinco años y ni siquiera hace dos años. Hace relativamente poco el almacenamiento eran 25 gigas, luego se subía a 250 gigas y ahora en los planes Premium y Enterprise no hay límite de almacenamiento. Los usuarios había un límite de 2.000, luego subieron a 5.000 y ahora ya está en 10.000. Incluso el plan Enterprise permitirá más de 10.000. Las apps, que algunas no están disponibles aún, cada vez hay más. Se ha liberado por parte de altas en un nuevo entorno a una nueva plataforma de desarrollo de apps. Los desarrollos a medida cada vez van permitiéndose de una manera más sencilla y podemos cada vez ir acercándonos a lo que el server nos permite. Todavía no se llega, pero cada vez ese gap es menor. Por ejemplo, para conectar a un LDAB, una gestión externa de usuarios, hasta hace poco no se podía. Se ha incorporado el producto Aldacian Access que ya permite esa conexión y ese single sign-on. Y también cada vez los productos Aldacian cumplen más marcos regulatorios, más normativas, temas de compliance, etcétera, que en esa dirección de Aldacian con barra Trust se puede consultar. Y para el tema de la residencia de datos, el plan Enterprise va a permitir elegir dónde vamos a tener los datos. Hay que ver exactamente los requerimientos que se tengan, pero en principio la mayoría de los datos vamos a poder elegir. En cualquier caso, pues tendremos que evaluar todos esos requerimientos y ver si podemos pasar ya a cloud o debemos esperar hasta que la plataforma y nuestra organización o nuestra implantación esté preparada para hacerlo. ¿Cuándo migrar? Bueno, en función de las fechas que comentaba antes y cambios de precios que va a haber y descuentos que Aldacian va a aplicar, pues va a haber distintos momentos óptimos de entrada. Puedo hacerlo en cualquier momento desde ahora hasta final de, hasta el 2 de febrero de 2024, pero quizás si ya tengo claro que voy a cambiar a data center o quiero moverme a cloud, pues quizás pueda ahorrarme algo económicamente si lo hago antes del 2 de febrero de 2021. Sobre todo para la migración a data center, puesto que va a haber un incremento de precios en data center. Al incluir los plugins que comentaba, el Team Calendars, el Insight y el Advanced Roadmaps, subir el nivel de soporte, Aldacian va a incrementar precios a partir del 2 de febrero de 2021. Y para las renovaciones server también va a haber un incremento para todos los productos, excepto para Jira Software, Confluence y Jira Core, que fueron adquiridos a partir de octubre del 2019. Excepto para esos, para el resto también va a haber incrementos. Entonces, jugando con la fecha de vencimiento que tengamos en server y con los distintos entradas a partir del 21, que son en los meses de julio del 21, 22 y 23, donde hay una serie de descuentos para pasar a data center o a cloud, pues podemos ver cuál es la mejor fecha para hacerlo. En la parte de data center, si veis arriba a la derecha, que está en azulito, pues las fechas para tener en cuenta cuándo pasar sería la propiedad del vencimiento del server, que hay que tener en cuenta por si podemos adelantarla o nos compensa agotar. Y luego, antes del 2 de febrero, que es esa subida de precios que os comento, y luego los 3 julios, los 3 julios del 21, 22 y 23. Y en cloud no hay aumento de precios, por tanto, pues se puede hacer desde ahora hasta el vencimiento del server o si antes llega el 1 de julio del 21, hacerlo ahí, que vamos a tener un mayor descuento, ahí está un 50% para instancias de más de 1.000 usuarios, y luego también tenemos el 1 de julio del 22 y del 23 para hacerlo. Entonces, ya os digo, no hay prisa, podemos hacer la migración en cualquier momento, podemos renovar server tranquilamente, pero hay que estudiar un poco los distintos escenarios por si nos interesa adelantarlo o ir planificando para en qué momento de esos 3 años es el más óptimo para hacer la migración. En cuanto a recursos, Atlassian pone a nuestra disposición distintos recursos. En el caso del cloud, ofrece licencias trial, que hasta ahora las licencias trial eran de 7 días, pero se podían ampliar hasta 60, y lo que hacen ahora es, para los clientes que estén interesados en migrar a cloud, te dan una licencia trial hasta que expire tu licencia server. Es decir, si te quedan 8 meses para que te expire el server, pues te dan una licencia trial válida de 8 meses, que no hace falta estar extendiéndola cada poco como pasaba hasta ahora, y la tienes ahí disponible mientras tú le la vida de tu licencia server. Luego también para los clientes que compren cloud, de forma anual y para más de 1.000 usuarios, automáticamente se les extiende un año el server que tengan, para que puedan convivir ambos entornos y que no haya que hacer la migración de golpe, y por si interesa seguir teniendo la información en server cuando se haga la migración. También para ayudar en la migración a cloud, para cuándo hacerlo, si ahora mismo no estamos preparados, se puede haber publicado o hecho público el roadmap de cloud. Entonces tenemos aquellas funcionalidades que están a punto de salir, las que saldrán en un futuro próximo, y las que están en mente para hacer todas esas restricciones, o aquello que nos puede a día de hoy impedir el pasar a cloud, bueno, pues podemos ver en ese roadmap si es algo que está previsto de paliar en estos tres años. La idea de Atlassian es que al final de los tres años, al inicio del 24 o finales del 23, la plataforma cloud siga evolucionando, van a invertir un montón en ella, toda la inversión va a ir ahí, y la idea de Atlassian es que para esa fecha cloud sea tan potente y tenga tanta flexibilidad y funcionalidades como las que tiene ahora mismo el server, para que podamos, las empresas que no tengan esa necesidad por restricciones, o por número de usuarios no puedan pasar o no tengan que irse a el datacenter, puedan tranquilamente pasar a cloud. También hay un roadmap de aquellas apps del marketplace que están en server, si están en cloud, si tienen las mismas funcionalidades, cuando están previsto desarrollar esas funcionalidades, y también hay un roadmap de las apps del marketplace para tenerlo en cuenta. Luego, como os decía, también hay una plataforma de desarrollo que se llama Forge, que mejora bastante las posibilidades de desarrollo de apps que hay ahora, porque hasta ahora los fabricantes tenían que alojar esas apps en sus servidores, y con esta nueva plataforma va a estar alojado también en la plataforma de Atlassian. También hay una serie de herramientas, hay unos asistentes de migración para cloud, para Gira y Confluence, que sirven de ayuda en el proceso, porque evidentemente la migración a cloud no es inmediata, y estas herramientas pueden ayudar, pero siempre habrá que hacer unos ajustes, una serie de procesos manuales, pero bueno, ayudan en cierta parte al proceso. Lo que os comentaba también antes, el tema de, para consultar todas las restricciones normativas, de seguridad, de compliance, etc., pues podemos consultar Atlassian con barra trust, y podemos ver toda esa información. Luego, en cloud también tenemos las licencias académicas, que teníamos en server, para organizaciones educacionales, un 50% de descuento, y para organizaciones sin ánimo de lucro, hasta un 75% de descuento. También para los partners, Atlassian ha habilitado un soporte especializado para migraciones, que está disponible incluso fines de semana, ya que muchas veces las migraciones, bueno, pues hay que hacerla en horario no laboral, para interrumpir lo menos posible el servicio. Y para datacenter, pues también hay una serie de ayudas. Una importante es la posibilidad de instalar datacenter en single node, no hacerlo en clúster, utilizar la misma infraestructura que se tiene para server, la misma máquina donde tenemos el server, lo único que habría que hacer es cambiar la licencia que tenemos de server por la que tenemos datacenter, y eso de forma inmediata ya tendrías el producto en datacenter, que puede ser útil como primer paso, en el caso de que nos interese por lo que hagamos antes, fechas y por ahorrar económicamente, pues a lo mejor un primer paso es poner esta licencia como lo tenemos, y luego ya preparar tranquilamente la infraestructura, y hacer lo que es la migración de infraestructura. En datacenter la migración es más sencilla en cuanto al contenido, en cuanto a los datos, porque server y datacenter comparten base de datos, comparten casi toda la configuración, y lo que sí que hay es que configurar el balanceador, configurar los nodos, el directorio compartido, la base de datos, etcétera, etcétera, pero es a nivel de infraestructura. También Atlassian ha publicado el roadmap de datacenter, y existen licencias academic también al 50%, las community creo que las están estudiando, pero todavía no han anunciado que vayan a estar disponibles en datacenter, cuando lo sepamos, pues ya lo diremos. Y evidentemente, pues también podremos utilizar el soporte. Bueno, entonces, con todo esto que os he contado, ¿qué hago? Estáis ahora probablemente pensando muchas fechas, muchos cambios, mi empresa tiene mucha personalización en el Gira, pero somos una empresa pequeña, seguro que el datacenter tiene un coste muy elevado. Aquí como recomendación general, que luego cada empresa y cada implantación habrá que mirarla de forma individual, pero como regla general o como recomendaciones generales, lo primero habría que ver si estoy preparado, y lo está en la plataforma, ambas, si estamos preparados para migrar a cloud, la recomendación es migrar a cloud. Habrá que elegir dentro de esos tres años la fecha más adecuada para migrar y definir un plan de migración y llevarla a cabo, pero la opción será migrar a cloud. Si no está preparada o bien mi organización o bien la plataforma todavía no permite llevarme todo lo que tengo en server, bueno, pues me tengo que plantear si lo estará de aquí a tres años. Si la respuesta es sí o probablemente sí, entonces yo lo que recomendamos es renovar el server de momento y vamos revaluando si ya cumplimos y cumple la plataforma para poder migrar. Entonces, vamos revaluando cada año y si estamos preparados, pues ya planteamos la migración. Pero si lo que nos impide pasar son cosas que se van a resolver de aquí a tres años, nuestra recomendación es renovar server y migrar a cloud. Si tenemos claro que en el largo plazo, medio o largo plazo, no vamos a poder irnos a cloud, pues la opción entonces será migrar a data center eligiendo igual las fechas más adecuadas para esa migración, teniendo en cuenta las ventanas que comentaba antes y definiendo el plan de migración. ¿Cómo migramos? Bueno, nosotros desde AT Sistemas, como partner Platinum, lo que os proponemos y podemos ayudaros es en hacer una primera evaluación, un análisis, un primer assessment en el cual podemos analizar, pues ver con vosotros cuáles son los pros, los contras, qué funcionalidades tienen los tres planes cloud, qué perderíamos, qué ganaríamos, si existen apps alternativas a las que tenemos, si valen las que hay, etcétera, etcétera. ¿Qué desarrollo esa medida tenemos? ¿Qué integraciones hay con otras herramientas? ¿Qué requisitos sobre usuarios, almacenamiento, seguridad, compliance, el tema de residencia de datos? Todos los factores específicos que tenga vuestra organización y vuestra implantación. Hacemos un análisis y vemos las posibilidades si os hacemos la recomendación que más se adapte a vuestras necesidades con toda la información analizada y luego un orden de magnitud en cuanto a la infraestructura necesaria, el dimensionamiento que necesitáis de máquinas y demás en el caso de Data Center, orden de magnitud de costes, de infraestructura y también de lo que es la migración. El servicio de migración que yo os digo cloud es más complejo, el Data Center es más tema de infraestructura. Y luego, evidentemente, distintos escenarios de entrada para el coste para las licencias en función de las fechas, posibles fechas de entrada, distintos escenarios en cuanto a las licencias. Luego, a partir de ahí ya, cuando se decide una de las tres opciones que veíamos, cloud, renovación de server o Data Center, bueno, pues en el caso de las migraciones a cloud o Data Center, pues ya definiríamos el plan de implantación, perdón, el plan de migración y definiríamos dos pasos a seguir y ya haríamos la migración cuando toque. Una cosa que me gustaría también comentar es que se pueden migrar a cloud algunos productos. Por ejemplo, un caso muy habitual puede ser el migrar Confluence a cloud, ya que Confluence tiene mucha menos personalización y tiene muchas menos interacciones, desarrollos a medida y demás y dejar Jira en server. Entonces, podemos convivir con ese escenario de tener Confluence en cloud y Jira en server hasta que Jira se pueda migrar a cloud también si lo que queremos es migrar a cloud. Jira y Confluence, aun estando uno en cloud y otro en server, la integración es prácticamente igual que si están los dos en server, la nativa. Entonces, eso también se puede plantear. Y hay que evaluarlo también en cuanto a costes de licencias, etcétera, etcétera. Y como os decía, una vez que ya tengamos claro a dónde vamos a migrar, pues bueno, desde Datas Sistemas os podemos preparar un plan de migración que incluirá, bueno, pues el detalle de todos los pasos a seguir, los recursos necesarios y luego las fechas en que se llevará a cabo cada uno de los pasos, ¿vale? En el caso de cloud, bueno, pues habrá que configurar los productos, el tema de la Sian Access si hay sin desayunar o gestión externa de usuarios, qué errores hay implicados, si es necesario subir la versión server antes de migrar, pasos concretos en función del producto, si la migración se hace utilizando el asistente de migración o haciendo una exportación y una importación, tener en cuenta las actes necesarias, etcétera, etcétera. Haríamos una prueba de migración, haríamos los ajustes necesarios manuales que en cloud siempre hay que hacerlos y, bueno, pues reajustaríamos el plan inicial con esa prueba de migración de cara ya a la migración real en la que recomendamos dejar el entorno server un tiempo al menos por si fuese necesario regresar con un rollback o coger alguna información original. Eso sería el caso de cloud. En el caso de data center, si optamos por la solución que comentábamos antes en dos pasos, de hacer un primer paso a la implantación en un único nodo utilizando la misma infraestructura que server, eso es inmediato, o sea, es cuestión de minutos el hacer el cambio, es la preparación más que recopilar las licencias necesarias y lo que es la migración que realmente es una ejecución, no ni siquiera es migración, sería aplicar las nuevas licencias. Nosotros recomendamos también reiniciar y reindexar la instancia, pero es cuestión de minutos. Sí que se puede opcionalmente dejar preparada la implantación para tener carpetas compartidas en FS en un futuro y dejar puesto un clúster de un solo nodo con el objeto de cuando se vaya a hacer la infraestructura definitiva, la arquitectura definitiva, pues ya tenerlo preparado. Entonces, bueno, como veis aquí la implantación de un único nodo es bastante simple, es lo que tenemos ahora mismo en server. y cuando migramos a cluster, cuando hagamos la implantación de data center con varios nodos, pues igual que tenemos que definir un plan de migración, como os comentaba antes, la migración es más temas de infraestructura, hay que preparar el balanceador, el directorio compartido, configurar los nodos en cluster, hacer la migración en sí, que depende de cada producto tiene unos pasos concretos y lo mismo, hacemos una prueba de migración y luego ajustaríamos el plan inicial para realizar la migración en real el día que toque. Y la arquitectura es lo que, la arquitectura de sistemas es lo que realmente cambia en este balanceador con los distintos nodos y luego la base de datos compartida y el sistema de ficheros compartido. También deciros que el data center se puede también implantar en el cloud público bien de Amazon o bien de Azure y bueno, nosotros desde Datasistemas también podemos encargarnos de esa implantación y luego de la gestión de la infraestructura. Nos encargaríamos de aprovisionar y configurar la plataforma para materializarlo, las políticas de backups, todo el tema de monetización, manual de operación, upgrade, etc. y nada, comentaros nada más que en Datasistemas somos partners Platinum, que tenemos un amplio equipo de distintos perfiles todos trabajando con temas de Atlassian, tenemos certificaciones oficiales del fabricante, estamos en distintas oficinas de España, también tenemos oficina en Milán y hemos abierto recientemente en Oporto, llevamos más de ocho años como partners de Atlassian con más de 200 clientes activos y además de Platinum somos también de Enterprise que nos acredita como partner para hacer grandes implantaciones en empresas de todo tipo y con cualquier nivel de complejidad, integraciones, etc. Los servicios que ofrecemos son 360 alrededor de Atlassian, temas de consultoría, instalación, paramedización, desarrollo de medida, integraciones, formación, obviamente migraciones y temas de infraestructura y bueno, soporte y la parte de gestión y bueno, como os decía, tenemos amplia experiencia en los últimos años de hacer todo tipo de migraciones de server a datacenter, de server a cloud, de server a Amazon, de server a Azure, etc. Y implantaciones al DASian datacenter y cloud directamente pues también múltiples referencias y clientes que están muy satisfechos con nosotros y que bueno, pues podemos también para los que no seáis ya clientes pues ayudaros en este tránsito a cloud o a datacenter. Y bueno, por mi parte estará un poco lo que os quería enseñar de los cambios y posibilidades que hay. Ahora, si queréis, pasamos a un bloque de preguntas y respuestas. Si queda alguna sin responder o se os ocurre después y demás, pues podéis contactar directamente con Marketing o directamente a mí, a emgalan arroba atesistemas.com y si ya sois clientes nuestros, bueno, pues con el gerente de cuenta que tengáis asociado de Atesistemas, pues a través de él podéis canalizar todas vuestras preguntas y necesidades. Pues vamos a ver las preguntas por aquí que hay, que hay ya unas cuantas. La primera nos dicen hola, ¿es posible tener Gira Datacenter para menos de 500 usuarios? No es posible, es algo que hubo gente que pidió porque hay clientes en server que tienen 100 usuarios o 250 o menos que tienen un grado de personalización que a día de hoy no les permite irse a cloud y si hubiese posibilidad de ir a Datacenter con menos usuarios pues cambiarían pero lamentablemente no es posible y Aldashar no lo va a hacer. El mínimo son 500 usuarios y bueno, 500 usuarios para Gira y para Confluence, para Gira Software, para Gira Service Desk o actualmente es Gira Service Management que lo han cambiado de nombre, han incluido una serie de funcionalidades, son 50 agentes y para Big Bucket 25, pero Gira Software y Confluence son 500 el mínimo, así que las empresas que estén en server con 50, 100 o 150 usuarios pues de momento que renueven en server hasta que puedan pasar a cloud en el futuro. Esa es la recomendación general. Luego, otra pregunta, hola, somos una ONG, estamos utilizando licencias Aldash en gratuitas, si cambiamos a datacenter seguirán siendo gratuitas. Sí, han habilitado las licencias community también para datacenter, así que siguen siendo gratuitas en datacenter para aquellas organizaciones sin ánimo de lucro. Y en cloud también existen esas licencias community, lo único que, bueno, no son totalmente gratis, hay que pagar un 25% del coste, te ahorras un 75%, pero en datacenter siguen siendo gratuitas. Enhorabuena por el webinar, muchas gracias. ¿Nos podéis facilitar la presentación en inglés? Sí, escribid a marketing arroba atsistemas.com y os la pasamos en inglés e incluso la tenemos también en italiano y en portugués, ya que tenemos oficinas en Italia y en Portugal. En el vídeo de antes dije que era Porto, realmente es Lisboa, acabamos de abrir el mes pasado, hace dos meses, y, bueno, pues también estamos ofreciendo allí los servicios de todos los servicios relacionados con Aldashian y en concreto para las migraciones. Así que podéis pedirlo directamente a marketing arroba atsistemas.com y se os pasa la presentación sin ningún problema. Los productos y servicios cloud se adquieren con licencia anual, puede ser anual o puede ser mensual también, o sea, hay esas dos posibilidades. Mensual se va cobrando los usuarios que tengan esos productos, puedes tener 27 usuarios y vas a pagar por esos 27 en Jira Software, por ejemplo, y anual va por tramos. Hay más tramos que había en server, hay tramos de 10, 15, 25, 50, 100 y luego tramos de 100, 100, 200, 300, etcétera, hasta hasta 10.000 que es ahora el tope. Y si pagas anual, la ventaja es que ahorras bastante porque en vez de por 12 multiplican por 10 meses. Lo único que tu tramo tiene que estar, tu número de usuarios tiene que estar próximo al tramo, si tienes a lo mejor 180, 190 usuarios, te compensa pagar anuales de 200. Si tienes 105, pues te compensa pagar mensual esos 105 porque solo vas a pagar por esos 105. Otra pregunta de Alejandro. Actualmente tenemos on-premise Jira, Bitbucket y Ground. Tenemos usuarios en Azure y G Suite. ¿Es posible gestionar login y provisioning de estos usuarios cuando los migremos a cloud? ¿Es necesario sí o sí aslas en access? La docu no está clara sobre esto. Para el caso de G Suite no hace falta. El caso de G Suite es nativo con el Jira Software con los productos Atlassian Cloud estándar. Pero para Azure AD sí que hace falta Atlassian Access. Es necesario. Lo único que viene nativo es la integración con G Suite. El resto hay que hacerlo con este producto. Otra pregunta de Ángel. Hola, ¿la licencia mínima de 500 usuarios para datacenter es realmente necesaria para migrar de Jira Service Desk server a Jira Datacenter? ¿Las licencias para 100 agentes aparecen disponibles para Jira Service Management en datacenters en una agencia? Sí, es lo que comentaba antes. Son 500, pero son 500 para Jira Software y para Confluence. Para Jira Service Management son 50 agentes y para Bitbucket datacenter son 25 usuarios. Otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre On Premise y Datacenter? Bueno, Datacenter es un tipo de implantación On Premise. Antes teníamos por un lado On Premise que podía ser server en un único servidor y Datacenter que permitía instalarlo en clúster y tener la alta disponibilidad puesto en distintos nodos y la opción cloud. Entonces, Datacenter es el modo On Premise que va a quedar de implantar los productos de Atlassian. Aún así, esa implantación On Premise de Datacenter se puede hacer en una infraestructura como Amazon o como Azure tener ese cloud privado y tener las ventajas de ese datacenter y en la nube de Amazon o Azure que también nosotros os podemos proporcionar esos servicios de provisión de la infraestructura y de instalación de los productos y de mantenimiento. Aquí viene una muy larga otra de Ángel. Tenemos Jira Service Desk para 100 agentes con Insight y otras aplicaciones que aumentan funcionalidades. La migración a Datacenter single node con la misma infraestructura será igual de sencilla. ¿Sería suficiente con aplicar las nuevas licencias y el reinicio y reinvexado de la instancia? Sí, lo que es que se repite la pregunta tres veces y por eso parece que es muy larga. En principio, sí. En principio, simplemente con cambiar la licencia ya estarían funcionando los productos. Hay que tener en cuenta que si la versión de los productos server es muy antigua o antigua, no es compatible con Datacenter y lo primero que habría que hacer sería subir de versión el producto en server y luego aplicar la licencia Datacenter. Pero en principio es un cambio de funcionalidades. ¿Qué ocurre? que si no actualizas la versión, si tú tienes una versión compatible con Datacenter actual, esas nuevas funcionalidades como por ejemplo Insight no va a estar incluido. Tendrías que actualizar la licencia y luego irte al Marketplace y bajarte el Insight que será gratuito para Datacenter. Eso es una opción y la otra es directamente actualizar a la última versión Datacenter que ya te viene incluido. Pero en ambos casos la licencia te vale para la misma infraestructura que tienes en server y no tienes que hacer un cambio de infraestructura para ponerlo en varios se puede poner en single node. Si no está claro me preguntáis más. ¿Se puede escalar de un plan estándar premium y al revés de escalar de premium a estándar? Sí, sí se puede cambiar. Lo único que si cambias de premium a estándar pues vas a perder las funcionalidades premium que tengas y en cualquier caso si hubiese algún problema para pasar de premium a estándar se hace otra instancia y se vuelca los datos y eso no eso es bastante inmediato. O sea que si hay posibilidad y de estándar a premium no hay que hacer nada. ¿Nos podríais decir si la versión SAS no incluye single sign on? La versión SAS del SAS de Atlassian entiendo que es la modalidad cloud de Atlassian no incluye single sign on y para eso hay que hay que adquirir el producto Atlassian Access por separado. O sea que sí pero con este producto adicional. Otra pregunta de Antonio Buenas tardes Mariano gracias por el webinar la actualización y mantenimiento de las versiones de Atlassian es posible realizarse por sí misma de la manera que se hace en server por ejemplo en mi caso voy actualizando server a medida que me interesa comprobando compatibilidad con plugins sí igual las versiones datacenter van a funcionar igual que las versiones server es una implantación on-premise que está en tu máquina y tú puedes dejar la versión que tienes el tiempo que quieras solo que bueno cada dos años deja de tener mantenimiento y es recomendable actualizar al menos cada dos años pero es igual tú vas viendo las funcionalidades que hay de hecho han publicado han hecho público el roadmap de datacenter que vas a poder ir viendo lo que va saliendo y las release notes de cada las release notes de cada versión nueva también se ve todo lo que todo lo que incluye y tú decides el momento en el que quieres hacer la actualización y las actualizaciones funcionan igual que funcionaban en en server te bajas el ejecutable bueno pues todo lo que todo lo que conlleva una actualización de versión que como bien dices pues tienes que ver si los complementos que tienes son compatibles con la versión si tienes algún tipo de desarrollo a medida que también haya que mirar a ver si sigue siendo compatible o no etcétera pero es igual funcionan igual las implantaciones las actualizaciones de versión en datacenter que en server otra duda que tengo otra duda es que si tengo una licencia de Gira Server de 2000 en una empresa de 800 trabajadores entiendo que puede ser posible en el 2023 ir a datacenter de 1000 sí claro eso es una de las de las ventajas que en server antes los tramos pasaban de 500 a 2000 y de 2000 a 10.000 ahora en datacenter tenemos un tramo de 500 y otro de 1000 y luego ya de 1000 en 1000 1000, 2000, 3000 4000, 5000 entonces sí puedes pasar de ese de ese server de 2000 a uno de a uno de 1000 en cualquier momento en el 23 o en el 24 o ahora eso cuando cuando lo consideréis eso no no hay ningún problema y pues parece que no hay más preguntas si tenéis alguna duda más o o queréis que os hagamos algún alguna evaluación algún estudio o recomendación de vuestra de vuestra instancia en concreto bueno pues ponéis un contacto con nosotros en marketing arroba test.com en correo personal también podéis directamente en megalan arroba test.com y si ya sois clientes pues podéis poneros votos también con el gerente de cuenta que tenéis asociado de test.com en vuestras en vuestras empresas así que por mi parte nada más daros las gracias por vuestra asistencia y nada nos vemos en el siguiente webinar gracias hasta luego chau